...del excelentísimo señor Matteo Renzi, primer ministro de la República de Italia. ...segurados en 5P. Primero de todo, porque Italia es el primer truco que contribuye a la operación de paz en paz. Pero sabemos que necesitamos algo más importante que solo la paz. Después de la paz, tenemos el nuevo framework de desarrollo sostenible, que acompaña la paz y la seguridad, la regla de la ley y la promoción de la humanidad, y la regla de la democracia y la institución efectiva y democrática. ... 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